Muy bien, pues aquí estoy viendo a una persona que su destino, piensa que su destino eres tú. Veo una persona en la que veo que está totalmente preocupado o preocupada. Bueno, le veo con preocupación de cómo te puedes encontrar, preocupado o preocupada por si... Aquí veo a una persona que está como defendiéndose, protegiéndose, ya no estando abierto o abierta a la delación. Esa es la preocupación que tiene esta persona, ya te ve cambiado o cambiada, ya no eres la misma persona que antes. Esto le preocupa. Es normal que te encuentres así porque veo que estás como en defensiva, pero ya no en defensiva porque no ames a esta persona, sino como en una circunstancia de que te estás protegiendo a ti mismo. Porque en realidad a esta persona le amas. Aquí hay una... tú a esta persona no la quieres soltar. Para nada. Pero claro, indiferentemente de que no la quieres soltar, pues existe esa preocupación. ¿Los dos son personas con una gran sabiduría? ¿Entre los dos podéis hacer grandes cosas? Te voy a decir una cosa. Uno sin el otro no es nada. Está claro que puede vivir, por supuesto. Pero con tu sabiduría, con tu experiencia, con la sabiduría de esta persona podéis hacer grandes cosas juntos. Es el motivo por el cual esta persona está preocupada, ¿no? Porque no te siente de igual forma que antes. Y desde luego, que tú no le quieres soltar a esta persona, pero esta persona tampoco te quiere soltar a ti. Veo que está con un poco de ansiedad. Ahí está Los Ángeles diciéndole, no te preocupes. Habla con esta persona. Profundiza. Deja sacar de tu interior todas tus preocupaciones. Cuéntale a esta persona qué cosas son las que te preocupan. Esta persona te ve como una persona muy fértil. Te ve una persona con muchísima belleza. Y es normal, ¿no? Esa belleza interior, pues evidentemente, es lo que a esta persona le está preocupando, ¿no? Ahí hay muchos problemas. Esta persona tiene muchos problemas por lo que estoy viendo. Y todos esos problemas, pues lo llevan a no poder descansar bien, porque ya no solo los problemas que tiene en particular en su vida, sino que se le junta además el cómo tú te encuentras. Que efectivamente estamos viendo que no estáis pasando por el mejor momento de vuestra vida. Y es porque esta persona tampoco está bien en este momento, al menos psicológicamente, porque hay muchas cosas pendientes. Eres una persona hermosa, lo último que le gustaría sería hacerte daño. Lo último. Y te voy a decir una cosa. Esto que te voy a decir es bastante fuerte. Pero es necesario que lo escuches, porque esto es algo que a esta persona, esto viene de lo de ella, ¿no? Incluso se le pasa por la mente el apartarte, el apartarse de ti porque no quiere hacerte daño. ¿Cómo puede ser lo último que se le ocurriría a esta persona es que tú sufrieras? Lo último. Por eso es como que tiene que ir muy despacio en todo lo que hace. Es una circunstancia de ir con pie juntillas con todo lo que hace para que no te moleste. Para que no te sientas mal. Esto indica algo muy importante. La preocupación tan grande que tiene y al mismo tiempo aquí hay una energía de tener que dejar de ser él o ella mismo y al mismo tiempo tú también. Porque a ti te veo ahí como a la defensiva, como protegiéndote el corazón para que no te haga daño. Y es como que tienes que ir con muchísimo cuidado, no hacerte daño. Y es lo último que quieres, desde luego. Incluso sería capaz de apartarse de ti para que no sufrieras. Eres una persona muy generosa. Dice que eres muy generosa. Y que siempre es esta persona la que viene a pedirte, ¿no? Siempre te está pidiendo. Esto ha llegado a un punto en el que ya es como que esta persona puede pedir, pero tú ya sabes que no puedes pedir nada. No sé cuál será el motivo, pero aquí me lo está diciendo con muchísima claridad. Es una gran fortuna tenerte. Porque siempre estás disponible para todo el mundo. Pero claro, es normal que ya lo que se encuentra es frialdad. Cuando va en tu busca, como siempre existe la misma condición, ya cómo te encuentra. Pues fría o frío. Porque no puedes pedir nada más que lo que te piden, ¿no? Entregar, es como una persona que está ahí para entregar sin recibir nada a cambio. Y esto con el tiempo es normal, perdón, que te estés autoprotegiendo. Porque ahí hay un desbalance. Pero ¿por qué existe esta situación? ¿Por qué os seguís viendo? Te puedes preguntar, ¿no? Porque hay una gran tentación entre vosotros dos. El encontraros uno con el otro, esto es mucha tentación. Es muy difícil separaros. Él no puede soltarte. Es como si te suelta, te puedes caer. Y a ti te veo ahí en una circunstancia... Es que te ama tantísimo. Tú date cuenta de lo que nos ha dicho. Si te suelta, te puedes caer. Pero sin embargo, el mantener esa postura... Evidentemente, también te está transformando. Entonces nunca sabes qué es mejor. Estar o no estar. Porque la ayuda a los demás puede ser algo doloroso. Veo que aquí, pues... Tú estás... Os mandáis mensajes. Tú eres una persona muy delicada. Esa delicadeza a esta persona le encanta. Le encanta. Le encanta contemplarte con esa belleza. Con esa delicadeza. Te ves muy buena persona. Alguien a quien cuidar, pero sanamente. Vamos a continuar. Vamos a ver hacia dónde van las energías de la persona y de tu interés. Mucho pensar. Mucho comerse la cabeza. Demasiado. Pero esto al final... Todo esto al final le hará comprender algo importante. Y es que no le queda otra que poder avanzar. Y volar hacia donde realmente crea que tiene que volar. Va a entender perfectamente lo que quiere. Y romper ese velo que le aísla. ¿Qué os aísla? Va a llegar a la comprensión, finalmente, ¿no? De realmente qué es lo que está bien y lo que está mal en su vida. Para poder reaccionar. Veo que se aísla con sus pensamientos. Además, también te voy a decir una cosa. Está en el lugar en donde se encuentra. Es como que está en muy buena posición. Y como que... La verdad le está quemando, ¿no? Es decir, esta persona está a un paso de levantarse del lugar en donde está. Porque la verdad le quema por dentro, ¿no? La pasión, los pensamientos, lo que puede tener contigo. Es como que esto hay mucha... Todo está como brotando, ¿no? Dentro, en el interior de esta persona. Es una persona con mucho talento. Y esto que... Si piensas que esta persona no se está dando cuenta de lo que ocurre entre vosotros dos, dice que estás muy equivocado, muy equivocada. Porque esta persona sabe perfectamente cómo te sientes. Que lo esté manifestando o que no lo esté manifestando es otra cosa. Pero esta persona es muy inteligente y lo sabe a la perfección. No hace falta que él se lo digas para saberlo. Eres una persona con la que puede confiar al cien por cien sus secretos. Todo, todo. Pero también te voy a decir una cosa. Hay muchas personas alrededor hablando sobre esta relación de contigo. Hay muchas personas por alrededor hablando sobre si realmente eres alguien que debe acompañarle o no. Pero todo esto se debe a envidia. Porque como bien te decía, eres una persona que sabe guardar muy bien sus propios secretos. Eres una persona luchadora. Por lo tanto, se siente en una circunstancia como de derrota. Esta persona incluso está con depresión, tengo que decírtelo. Porque esto se ha ensuciado. Lo que podía haber empezado como un juego y tenerlo todo dominado, controlado. Se ha ensuciado todo demasiado. No esperaba que esto pudiera llegar a estar como está. Ahora no sabe qué hacer para poderlo poner en su lugar. Por eso nos hablaba de que hay muchas cosas que resolver. Tú date cuenta cuánta suciedad, cuántas cosas densas se han ido acumulando. Por eso veo que está con depresión, ¿eh? Con depresión. ¿Por qué? Porque le encantaría ser feliz a tu lado. Tener una unión feliz. Poder celebrar el amor. Y con lo que se encuentra es con una persona que se está autoprotegiendo, defendiendo en este temporal que estáis atravesando. Y que ya no te entregas. Ya te ve como que estás totalmente vacío, vacía. Lo está pasando realmente mal. Porque indiferentemente de lo que ocurra en el mundo externo. Está viendo que te sientes con mucho vacío. Y esto le pone muy triste. Es por eso que está con depresión. Porque le encantaría colmarte de amor. Pero algo ahí está ocurriendo. Tiene que cambiar el punto de vista, desde luego. Si quiere tener una pareja. Ver las cosas desde el amor. Porque como hemos visto a ese emperador. El emperador es una persona muy terrenal. Con muchas creencias. Entonces, viendo las cosas desde el amor. Ahí hay una lección que tomar. Hay que tomar una decisión. Si lo que realmente desea es estar contigo. Dejar de estar tan indeciso o tan indecisa. Parece fácil, ¿verdad? Parece fácil. Pero también veo que aquí hay muchas personas esperando a que dé un paso. Para quitarle su sitio. Para quitarle su trono. Por eso no está la que tiene que ver desde el amor. Tomar una lección. Y sería tierra o amor. Desde luego hay una que sostiene, que es el amor. Y la otra que la deja caer. ¿Por qué? Porque esta persona está totalmente enamorada de ti. Dice que necesitas cuidados. Por lo tanto, ese 10 de flechas, lo que nos está hablando es que esta persona, esta circunstancia que está atravesando, le va a hacer comprender qué es lo que realmente merece la pena en la vida. Que a veces hay que perder cosas para ganar otras mucho más importantes. Que el amor quizás solo se pueda tener una vez en la vida. Y la materia la puedes conseguir todos los días. Por eso no hay que perder nunca una oportunidad. Cuando alguien realmente te ama y te ama de verdad. Por supuesto que le encantaría empezar de cero. Se dejaría llevar por ti. Mira si confía contigo. Que se dejaría llevar aunque llevaran, aunque con los ojos cerrados. En cualquier tormenta se dejaría llevar por ti. Mira si confía esta persona contigo. Está totalmente loco o loca por ti. Esto va a llevar a una gran transformación. Esta tormenta, esta torre que está haciendo ver la verdad de un punto de vista totalmente diferente va a atraer cambios muy importantes. Esta persona es alguien que busca estar bien contigo. Por lo tanto lo va a conseguir. Porque es lo que desea. Pero ojo con esto que dice. Tenemos el nueve de copas. Tenemos el nueve de bastos. Esta persona va a estar haciendo planes. Si no los está haciendo ya. Sobre tema laboral. Veo que está protegiendo muy bien sus cuentas. Enraizándose muy bien. Desde luego es una persona que nadie le ha dado nada. Y lo ha compartido todo. Es una persona con una gran fortaleza. Y que está con grandes expectativas. En el tema laboral. En el tema financiero. Como quieras decirlo. Está con grandes expectativas. Y no le está contando a nadie lo que está pensando. O ya está haciendo. Porque veo que se aparta. Para arreglar algún tipo de documentación. Y que nadie se entere. Es decir. Esta persona está haciendo algo aparte. Y ese algo aparte que está haciendo. Está creciendo cada vez más. 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 Es. Vamos a. Voy a ponerte un ejemplo. Es como una persona que pone una hucha. Y cada día pone una peseta. Cada día una peseta. Cada día una peseta. Y al final tiene un montón de pesetas. Puede ser que esté apartando algún tipo de documentos. Y cada vez tenga más documentos. Para poder hacer algo grande. Lo que sí que veo. Es que está apartando algo. Para tomar acción. Es una persona con una gran sabiduría emocional. Esto es muy importante. Porque sabe controlarse sus emociones al 100%. Esto es algo que lleva en secreto esta persona. Y que algún día saldrá a la luz. Desde luego. Pero de momento. No hay sospechas de ningún tipo. Como bien te decía. Es una persona que sabe muy bien controlar sus emociones. Por lo tanto. Esto le lleva a tener una gran destreza artística. A la hora de estar con los demás. Y que no se le note nada. Es un gran maestro. O una gran maestra. Y aquí tenemos esta carta, ¿no? Que nos dice que... Aquí veo que te va a estar mandando mensajes. Que va a estar hablando contigo. Es una persona muy educada. Sea como sea. Sabe muy bien. Que tiene que continuar trabajando. Y que le puede... Haciendo lo que está haciendo. Que le pueden pillar. Porque aquí veo que se le puede caer una máscara. Y le pueden estar pillando. Mientras se lleva eso que se está llevando oculto. Sin que nadie le vea. Pero bueno. También es... Asume sus responsabilidades. Pueden llegar noticias. De que... Si está haciendo algo. Pueden estar dándose cuenta de algo. O le pueden revisar. Y ver que está mandándose mensajes contigo. Sí. Pero también asume las consecuencias. Entonces aquí lo que nos está diciendo. Es que esta persona está elaborando un plan secreto. Para poder seguir de donde está. Es más. Dice que es alguien que ha trabajado mucho. Dice que es una persona que ha hecho un gran esfuerzo. Para conseguir lo que tiene. Veo que ha trabajado muchas horas. Que le ha puesto muy buena intención a todo. Muchísimo trabajo. Y que también se merece lo que le pertenece llevárselo. Ha hecho crecer un imperio. Y si la mitad del imperio le pertenece porque es suyo. Se lo va a llevar. Porque para eso ha empleado muchísimas horas. En que las cosas estuvieran a la perfección. Limpias y brillantes. Bueno. A mí me gusta hablar así porque soy un poco mística. O mucho mística. Pero tú ya me entiendes. Ya hace mucho tiempo que nos conocemos. Por lo tanto. ¿Qué pasa? Que está un poco decepcionado o decepcionada la verdad. Sobre todo consigo mismo. Ahí veo que lleva un anillo puesto. Es posible que esta persona sea casada. Quizás sea casada. O quizás no sea casada o casado. Pero sí que tenga un compromiso en su casa familiar. Ese es el motivo por el cual nos estaban diciendo que hay muchos problemas por resolver. Por ese compromiso que tiene familiar. Y ese es uno de los motivos que muchas veces te ha tenido que rechazar. Lo tiene totalmente claro. Totalmente claro. Esta persona está entendiendo con muchísima claridad qué es lo que... Es que lo sabe. Tú piensas que no sabe qué es lo que pasa. Y esta persona lo sabe perfectamente. Es una persona muy inteligente. Otra cosa es que te dé la razón. Otra cosa es que comparta contigo lo que piensa. Y que no lo comparta contigo. Pero que pensarlo esta persona lo sabe que tiene razón. Aunque no te la dé. Si supieras lo que te echa de menos. No te lo puedes ni imaginar. Os echáis de menos los dos. Cuando estáis juntos es como si fuerais dos niños pequeños. Con tanta inocencia. Como bien nos estaba hablando en la carta de la inocencia. Sois como dos niños cuando estáis juntos. El mundo desaparece. Estáis ahí con tanta paz. Que os encontráis como totalmente liberados. Del mundo. Cuando el mundo desaparece. Qué bonito. Totalmente liberados. Tú imagínate qué presión. Hay. Para que diga eso. Que cuando estáis juntos se siente totalmente liberado. Liberada. Pero veo que a ti también te pasa. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno. Pues. Verdes el amor. Desde luego. Aquí le van a venir a esta persona con esto que está entendiendo. Va a tener muy buenas ideas. Hemos hablado de un nuevo punto de vista. Y aunque no lo comente. No lo comparte. Porque aún no está seguro. Porque tiene que dejar algo seguro. Para cogerse algo que aún no está seguro. Entonces esta persona tiene que asegurar muy bien. Para poder empezar esa nueva vida. Y que los dos podáis estar en equilibrio. Aquí estáis con un hilo rojo. La carta del equilibrio. Tú date cuenta de lo que me está diciendo. En el principio de la lectura nos estaba diciendo que. Esta persona siempre viene a que tú le des algo. Sin embargo cada vez estás más fría o más frío. Porque tú no puedes pedir nada. Más que conformarte con dar, dar, dar. Este equilibrio precisamente nos habla de ello. Nos habla de que en el momento en que esté todo asegurado. Ahí está ese triunfo. Esta persona podrá compartir contigo de igual a igual. Ahí la balanza se habrá equilibrado. Porque tanto el dar como el recibir estará en orden. Es lo que esta persona quiere. También poderte entregar todo lo bueno de lo de ella. Porque aunque no estés en una buena circunstancia. Pero te lo da. Que no se queda, vale. Pero sus sentimientos se quedan contigo. Eres una gran bendición. Es un lujo tenerte como persona. Como pareja. Como amor. Como todo. Es un lujo. Siente un gran placer cuando está a tu lado. Eres una bendición. Una bendición para esta persona. Ahí está el motivo. Por el cual. Siempre viene a pedir. Porque eres su fuente de vida. Eres la persona que le recarga su día a día. Su día a día. Y el que esta persona no te pueda dar a ti. Le hace incluso tener ideas. Fantasear el día en que pueda venir a dártelo todo. Esto. Esta persona lo piensa mucho. Fantasear con esas cosas. Cuando estéis juntos. Como te va a estar colmando. Con todo lo que necesites. Cuidados. Todo. Porque es que además te lo mereces. Por toda la paciencia que has tenido en esta historia con él o con ella. Porque es muy doloroso, ¿verdad? Cuando así tiene que ir. Cuando tiene que ir a solucionar sus problemas. Y tú le dices, quédate. Y esta persona dice, no puedo. Con lo gusto que se siente en tus brazos. Es que dice, es que esto todavía no es seguro. Esto todavía no es seguro. No sé por qué dice esto. Me lo dice muchas veces. Esto todavía no es seguro. Por eso no se puede quedar. Esto no es seguro. Esto no es seguro. Y huye. Se va. Se va a solucionar todos los problemas que tiene que solucionar. Algo pasa en la vida a esta persona. Esto es una lectura general. Por lo tanto, no se puede enfocar en una persona en concreto. Pero algo tiene esta persona en el cual sus obligaciones le llevan a no poderse quedar contigo. No poderse quedar contigo a dormir por la noche. No poderse ir contigo un fin de semana por ahí. Y no poderse quedar. Lo marca mucho. No poderse quedar. No poder dominar la situación en un momento dado de encontrar esa liberación. Dice que todo esto te lo va a estar compensando. Que todo lo que tú estás sufriendo en este momento te lo va a compensar. Y ahí está abriendo las puertas a su casa, ¿no? A su propiedad. A todo lo que esta persona ha conseguido. Esa prosperidad, ¿no? Es como que esta persona dice te voy a compensar. Y tú vas a ser la reina o el rey del hogar. Aquí hay una lucha por temas materiales. Es muy importante. Esto al final es algo que se acumula. Evidentemente. A ti te veo aquí, en la otra orilla. Porque para qué te vas a estar fijando con esto, ¿no? Si ahí lo único que te causa es dolor. Es normal. Una pena. Una pena, ¿por qué? Porque se han podido cruzar en vuestras vidas 50.000 personas. Mira lo que te digo. Por decirte una barbaridad. Pero nadie como tú o como él, ¿no? Es que, claro, habrán personas en el mundo. Y precisamente tener que engancharte con una persona que no es libre del todo. Una persona que tiene que asegurar a alguien que no se sacrifica, ¿no? Porque en realidad tú lo que estás viendo es eso. Que no se sacrifica. Pero también estamos viendo que es alguien que tiene un compromiso en su casa. Y que si fallara con ese compromiso, están esperando para quitarle de ese sitio y meter a otra persona. No sé esto a qué se referirá, pero claro, con tantas personas que hay en el mundo y justamente enamorarse de esta persona, ¿no? Qué complicado. Y el corazón, pues evidentemente duele en esta tormenta en la que estáis atravesando. Queriendo ser felices. Todo esto, aunque parezca que no está creciendo, esto está todo en movimiento. Y esa liberación finalmente se va a encontrar. Porque se va a encontrar. Y además aquí estas cartas dicen con total claridad esa liberación la encontrará. Y sea lo que sea, asumirá la responsabilidad que conlleve el tomar la decisión de esa liberación. Porque hemos visto que el amor pesa más. Es decir, el amor no lo es vuelta. Es que no te puede soltar. Porque tú te caes, pero esta persona se va detrás contigo. Es decir, es que no te puede soltar. Por eso dice que asumirá sus responsabilidades. Pero quiere hablar contigo. No puede parar de hablar contigo. Y bueno, llegará el momento en que finalmente, pues, habrá un movimiento de decir voy para allá, ¿no? Porque este vacío ya es algo que esta persona no soporta. Va a llegar un punto en que tú estás ahí en una circunstancia de protegiéndote. Esto ya no fluye. El amor se está yendo. Y eso que esta persona siente de que se va el amor no lo soporta. Porque es como que te está perdiendo. Y va a llegar a esta persona a un vacío tan emocional que no va a tener más cosas, más razón que moverse hacia ti. Hacia el amor. Que sea lo que tenga que ser, no importa. Contigo se siente tan bien, tan feliz. Ahí también le mostramos hablando de un desapego. Porque al principio decías que te dejaría porque no quiere hacerte daño. Pero es que no se puede despegar de ti. No puede. No puede. Sin embargo, esta circunstancia nos está mostrando el apego que también tiene en el lugar en donde está. Es una persona muy apegada a las cosas. Finalmente soltará, por supuesto. Claro que soltará. Tendrá discusiones en su casa o temas monetarios. Vamos a continuar. Mira. Aquí va a llegar una estabilidad para vosotros. Hacia donde va toda esta historia. Es a encontrar vuestra estabilidad. Sobre todo en el tema del amor. Esto a donde va es a tener una estabilidad financiera. Es lo que me está diciendo. Una estabilidad para poder prosperar y de eso hacer más. Es una persona que es para esta persona es muy importante la prosperidad. No cree que te falte nada. Porque tú a lo mejor puedes estar pensando. No necesito nada. Tengo de todo. Pero estamos viendo lo que piensa, lo que siente, hacia donde va esta persona, ¿no? Para esta persona es muy importante crear un hogar, pero sentirse con estabilidad y que no te falte nada. Que estés como rey o como reina. Para esta persona es muy importante. Y volvemos a tener esta carta. Son fantasías que tiene, deseos que tiene y que quiere cumplir. ¿Sabe que tiene que trabajar duro? Por supuesto que sabe que tiene que trabajar duro. Pero está dispuesto a trabajar. A trabajar lo que haga falta. Para poder construir un bonito hogar. En donde, dentro de ese bonito hogar, disfrutar de que, de el amor. Del amor. Mira qué carta más bonita. Y qué mensaje más lindo. Construir algo bonito. Para una belleza. Y disfrutar del amor. Y disfrutar del amor. El principal problema, si lo podemos llamar de alguna forma, de esta persona, es el apego. Ha estado muy presente en la lectura. Capaz de apartarse de ti, para no hacerte daño, pero no puede. E incapaz tampoco de soltar lo que está, ese compromiso que tiene externo a vosotros dos. Y tampoco puede. En el que fantasea mucho para darte de lo bueno, lo mejor. Y esto al final, ¿sabes lo que pasa? Que cada vez se embarra más. Convirtiéndose en víctima de sí mismo, de sus propios pensamientos, esas creencias, esa forma de pensar. ¿Qué es lo que pasa? 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 Bastos nos habla de una energía muy potente, nos habla de una energía de crecimiento, de fertilidad, de tomar acción, a cumplir sus deseos. Y triunfar finalmente, en lo que realmente desea. El trabajo. Pues ya ves que acumulación de trabajo. Esta persona está trabajando todo el tiempo, no tiene bastantes horas para cumplir con todas sus tareas. Y además es una persona muy perfeccionista. Te voy a decir una cosa. Porque dice que cada vez se embarra más. Veo que aquí esta persona está promoviendo un nuevo trabajo, un nuevo estudio. Sea lo que sea, algo que le da muchísima abundancia. Porque aquí tenemos el as de bastos con el nueve de bastos. Es un trabajo con muchísima... Con muchísima... Que le vaya a llover dinero del cielo. Es un trabajo altamente renumerado. Por eso se embarra más. Por eso se embarra más. Porque si lo que quiere es liberarse de los compromisos, cada vez se compromete más por estar ahí trabajando. Y mira cuánto trabajo tiene. Ya te digo, no tiene bastantes horas para poder estar, para poder echar en el trabajo. Para poder seguir a hacer otras cosas que no sea trabajar. Incluso esto puede llegar a un tipo de obsesión por trabajar, ganar dinero, por tener más, 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 más. Y ahí está el juicio. ¿Cómo no? El juicio paralelo que está viviendo porque ahí tú cada vez estás mucho más vacío, mucho más vacío. O sea, ¿qué pasa? Que llegará un momento en el que te irá a buscar y tú, pues, puedes hacer varias cosas. O le puedes abrir las puertas a tu castillo, a tu propio templo, o no. De ti depende. Porque veo que esta persona, cada vez que os encontráis, es como que viene con mucho entusiasmo. Es como que siempre trae nuevas ideas. Es una persona muy comunicativa. Pero claro, recordemos que viene, coge lo que necesita y se va. Y tú te quedas ahí con frialdad porque no puedes pedirle nada. Entonces, de ti depende. Porque sabemos que esta persona es alguien con una gran sabiduría emocional. Sabe, es un maestro, una maestra, una persona muy inteligente. Y sabe perfectamente qué tiene que decir o qué tiene que hacer para que le escuches. Y te aísles con él o con ella un ratito. Aunque veo que tú ya estás ahí con mucha precaución. Bueno, lo hemos visto a lo largo de la lectura. Hay una decisión que tomar. Aquí hay alguien que está dormido o dormida. Y el ángel intenta despertar, ¿eh? Pero no te estás dando cuenta que esto es una gran oportunidad y estás ahí, que no te estás dando cuenta. ¿No te das cuenta que ahí está el amor verdadero y estás totalmente dormido o dormida como un somnífero que se hubiera tomado pensando en trabajar, en trabajar, en trabajar y más trabajar? Y ese ángel, al final, lo que va a conseguir es despertarle. Ese ángel escupido es el ángel del amor. Le va a meter una inyección de amor y le va a decir, venga, despierta que ya es hora. Y ya todo volverá la calma con ese despertar.